Agostina, ¿qué edad tenés? ¿Cuántos añitos tenés? Cuatro. ¿Y qué aprendiste hoy con el mimo? ¿Te gusta el mimo? ¿Te gustaría ser un mimo? ¿Sí? ¿Cómo hace el mimo? A ver, mostrame un poquito cómo hacía hoy. Mirá, mirá, él está al lado tuyo, te está enseñando, mirá. ¿Cómo hacía vos? A ver, dale, dale, mostrame. Y no habla, ¿no? Nada de nada. ¿Te gusta el mimo? ¿A vos te gustaría ser mimo? ¿Sí? Contame, a ver, ¿qué te enseñó el mimo hoy? Agarraba el cuaderno y se le quedaba ahí en el aire. ¿En serio? Así como mágico, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Qué más? A ver, ¿tenés algo más que te sorprendió, que te gustó? ¿No? ¿Nada más? Cortito lo del mimo. ¿Qué pasó? ¿Te gusta el mimo? Sí. Bueno, a ver, ¿cómo hacía el mimo? ¿Cómo hacía? A ver, mostrame bien. Está enseñando. Está enseñando. Bien. ¿Cómo hacía vos? A ver. Mira, Pipo, ¿todo bien? ¿Los chicos se portaron bien? ¿Gritaron mucho? Muy entusiasmados, ¿no? Sorprendido, sorprendido. Muchas fotos de sacante. Contentísimo, ¿no? ¿Te llevas mucho, cariño? Te digo, la verdad, no sé por qué te pongo el micrófono, porque no estás hablando. ¡H тайto! ¡H ay! ¡H ay, ay, ay! ¡H ay! ¡H ay, 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 ay! ¡H ay, ay, ay! ¡Gracias!